Ahora que entrenó con el primer equipo de Manchester City y está cada vez más cerca de debutar profesionalmente, Alexander Robertson no quiere saber nada de la bicolor, no atiende las llamadas de la Federación Peruana de Fútbol y se olvida de la Sub-20. Se cortó la comunicación, no sabemos qué pasó realmente. Es un jugador que a mí sí me interesaba por los videos que vive él, por el nivel donde está jugando, explicó el técnico Gustavo Roberano. El charruga tenía mucha ilusión de contar con el mediocampista de 19 años para el campeonato sudamericano de la categoría del 2023 en Colombia, sobre todo después de la actuación en el último sudamericano de Paraguay, donde cosechó una humillante derrota por 6-0 ante el anfitrión y dos empates a uno frente a Venezuela y Uruguay. Según se comenta en los pasillos de la Videna, todo hace indicar que Robertson cambió de opinión, pues sus oportunidades de volver a ser convocado por el seleccionado inglés renacen gracias al llamado de Pep Guardiola que lo colocó través de vitrina. Hay que tener en cuenta que puede jugar por Escocia, Australia e Inglaterra. Puede tener documentos por Perú también, tiene varias opciones. No sé lo que habrá pasado con la comunicación, pero no se le pudo tener. Explicó Roberano sobre la ausencia del volante y los microciclos de la Sub-20. Alexander nació en Escocia, su padre es australiano, su madre peruana y tiene la nacionalidad inglesa. Su abanico de oportunidades es amplio, si bien en un principio optó por defender a la Sub-17 de los tres leones, fue perdiendo terreno y ahí es cuando muestra interés por vestirla bicolor. Después de media temporada cedido al Rose County de la liga escocesa, volvió al City para integrar el equipo de la Premier League 2 donde ya acumula cuatro presentaciones y llamó la atención de Guardiola, quien lo sumó a los entrenamientos del plantel principal. Medios británicos aseguran que en el actual curso podría tener sus primeros minutos en la profesional, lo que haría más complicado que acepte la invitación de la blanquirroja. ¿Y tú qué opinas? ¿La federación debería olvidarse de Alexander Robertson o tendría que insistir hasta lograr el sí? Te vemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.